¿Qué es esto? Platos ¿Platos? Son platos sucios, cocina sucia Son tus platos sucios, amo Ay, mamá, ¿cómo eres descarada? Pues esta es su chamba Pero, mi amor, yo no sabía que tenía que... ¿No sabías? ¿Pues qué crees, que como con las manos o qué? Mira, mamá, hay un invitado en la casa Y lo mínimo que espero es dejar una buena impresión ¡Dime algún dicho! ¿Qué es esto? Platos ¿Platos? Son platos sucios, cocina sucia Son tus platos sucios, amo Ay, mamá, ¿cómo eres descarada? Pues esta es su chamba Perdón, mi amor, yo no sabía que tenía que... ¿No sabías? ¿Pues qué crees, que como con las manos o qué? Mira, mamá, hay un invitado en la casa Y lo mínimo que espero es dejar una buena impresión Pues entonces lávalos tú ¿Cómo dijiste? Solo digo que podrías ayudar a lavar los platos, mi amor Si tú los ensucias, tú los lavas, ¿no? Lavas los platos, mamá Ay, mamita, has vuelto todo en holgazana Desde que mi papá se fue de la casa por tu culpa Así que, mientras esté yo No te voy a permitir Esto ¿Sí? Sí, empezamos a recoger ¿Cómo vas? Mira, te ayudo ¿Qué? Buenos días, Dormilón No quise despertarte ¿Qué hacen? Ay, hijo, pues lo que podemos Estamos tratando de... Bueno, a ver, mamá ¿Desde cuándo los invitados tienen que andar cocinando? Pero yo quiero ayudarle No, no, cariño, está bien Yo me encargo, Sam, tienes razón Tú no deberías estar aquí Vaya, yo Yo termino con el desayuno Hija, tu mamá llamó muy preocupada Me dijo que te fuiste de tu casa sin avisar nada Claro que le dije que estás en buenas manos Pero, pues, es que la tienes con el Jesús en la boca Yo creo que deberías de llamarle No les dijiste dónde vivimos, ¿verdad? Yo creo que merecen saberlo, Sam ¿Les dijiste? No No, no dije nada, pero... Es que yo no sabía que habías venido sin el permiso de tus papás Mamá, no seas una metiche Lo que hagamos no te encumbe Ey, no le hables así a tu mamá ¡Es una metiche! ¡Sam! No No, no se pelen, por favor ¿Ves lo que provocas, mamá? Porque siempre tienes que hacer todo lo posible para arruinar el desayuno ¡Vámonos a la recámara! Con permiso, señora No me digas nada, que comas sola No deberías de tratar así a tu mamá Es la única manera para que entienda Pero es tu mamá ¿Por qué la defiendes tanto, chiquita? Porque no se me hace justo Solo basta con mirarla para saber que es una buena mujer Solo necesitas verla para saber que está como ahogada ¿Ahogada? Sí, de tristeza Ella tiene la culpa por no darme lo que quiero Ella tiene la culpa de mi infelicidad ¿Eres infeliz? Sí Hasta que llegaste tú Sam, no puedes culpar a los demás por tu infelicidad Ni siquiera por tu felicidad Claro que no La única culpable de mi felicidad eres tú Nadie más Puede que mis papás me den todo lo que quiero Me dan lo que necesito No se me hace justo hacerles esto No voy a hacerte caso ¿Por qué no? Yo soy tu novio Sam, no es necesario vivir juntos para estar juntos Voy a hablarle ahorita No, no le marques Te va a convencer de que te vayas con ella ¿Dónde quedo yo? Sam, en serio No es necesario vivir juntos Por favor, no te vayas Sí Quédate conmigo ¿A qué crees que estás jugando, mamá? Perdón A ver, ¿cómo que perdón? Deja de estarle metiendo ideas tontas a Yasmín en la cabeza No te metas en nuestra vida Eso mamá llamó Era lo mínimo que yo podía hacer Ay, ya, 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 ya Mira, solamente no te metas, ¿sí? Es mi vida ¿Entiendes? No le puedes hacer eso a los papás de Yasmín Están muy preocupados por ella ¿En serio? ¿Tú no entiendes lo que estoy diciendo o qué? ¿Acaso estás sorda? ¿No entiendes lo que estoy diciendo? ¿Eh? ¿Por qué no entiendes? ¿Nunca entiendes lo que estoy diciendo? ¡Suéltala! Mi amor Qué hermosa, ¿te ves? Ay, solo estaba hablando un poquito con mi mami Dime, ¿qué quieres de comer? Le digo Ahorita que te diga, ¿no? Vámonos al cuarto Siento como si no te conociera Ya, Samor Perdóname A veces me desespero mucho Pero sabes que mi mamá tiene la culpa Porque siempre se mete en todo Ella tiene razón Yo no debería estar aquí No me hagas enojar tú también, ¿sí? Ey, déjame ir Si tú te vas Y yo me vuelvo loco Y quién sabe qué locura vaya a ser Así que te recomiendo no irte Porque si me pasa algo Va a ser tu culpa ¿Qué? Amor, no te vayas, ¿sí? Dame un abrazo ¿Dónde está? Su recámara Al Carlos, con cuidado, por favor ¡Samuel! ¡Samuel, baja! A ver, a ver, a ver, a ver Papá, ¿qué haces aquí? A ver, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿A quién metiste? ¿Esto es un motel o qué? ¿Le dijiste? ¿Andabas de chismosa? No, no, mi vida, no Lo que pasa es que tu papá llamó Y tiene derecho a saber lo que está pasando No le des explicaciones Eres su madre No eres su empleada A ver, tú no vas a venir a ordenar aquí Tú no vives aquí Tú no tienes derechos aquí Nos abandonaste cuando más te necesitábamos Yo no abandoné a nadie Yo no abandoné a nadie Porque sigo pagando esta casa Pago todo lo que te tragas Y pago tu preparatoria ¿Cuál preparatoria, papá? ¿Cuál? Has estado pagando mis vacaciones ¿Qué estás diciendo? Pues sí Tiene dos meses que no voy a la prepa Ya sabes Los maestros nunca me quieren ¿Tú estabas enterada de esto? ¡Maldita sea! Carlos, no Sam dejó la prepa porque no era una buena escuela Pero yo ya estoy ahorrando para una mejor Y para que tome cursos de regularización Y para que se... ¡No, no, no! ¡No lo defiendas! Mira nada más hasta dónde has llegado Desde allá ¿Qué está pasando? Agarra tus maletas Vamos a casa de tus papás ¡Ey, no! No puedes hacer eso ¡No puedes! Agarra tu maleta Por favor, Laura Acompáñala y ayúdale Mamá, ¿qué haces? A ver, no, no lo vas a hacer, mamá Mamá Tienes que aprender Que no gira el mundo alrededor de ti Hay reglas Y no todas son para romperse ¿Está claro? Tranquila, hija Mis papás me van a matar Nunca debí escaparme Ellos van a comprender Todos hacemos locuras por amor Pero ya no voy a poder ver a Sam Piensan que es una mala influencia para mí Amigos y amigas del Café Más Famoso de México Queremos invitarlos a que disfruten De todos nuestros capítulos completos En nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo Aprovechando la invitación ¿Por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo ¿Qué tal les pareció el episodio? Yo soy Bianca Y yo soy Alex Y sigan disfrutando de ComoDiceElDicho